Gracias, doctora. Buenos días. Buenos días a todos. La doctora Mariana Morales Mejía nos va a hacer el favor de leer el resumen. La dinámica va a ser la misma. Vamos a empezar con el resumen, después la presentación y al final una serie de participaciones y comentarios. El artículo se titula Las experiencias tempranas de los médicos en las rotaciones de psiquiatría, un estudio cualitativo. Tras completar la licenciatura en medicina, los médicos de Reino Unido se someten a un programa básico de dos años, consistente en seis rotaciones de cuatro meses, cada una en diversas especialidades, con la finalidad de prepararlos para la formación especializada. Al finalizar este programa, se les permite aplicar a una especialidad. Desde 2016, el 45% de los médicos del programa básico deben realizar una pasantía en psiquiatría durante su formación básica. Esto con la finalidad de mejorar e incrementar la exposición a la salud mental entre los jóvenes médicos del Reino Unido. Durante este tiempo, el reclutamiento para la capacitación básica en psiquiatría fluctuado, disminuyendo a una tasa de ocupación del 69% de las plazas otorgadas en 2019. Este estudio busca responder cinco preguntas de investigación principales. La primera, ¿cuáles son los factores positivos y negativos de la colocación de un médico de base en psiquiatría? La segunda, ¿cómo influye su experiencia en psiquiatría y sus percepciones de la especialidad en la elección de la misma? La tercera, ¿cómo se experimentan las indicaciones de manera diferente según los contextos? Por ejemplo, variación regional y entornos. La cuarta, ¿qué tipo de roles de trabajo en psiquiatría están experimentando los médicos de la fundación? Y la última, ¿cómo los prepara su experiencia en psiquiatría para futuras carreras médicas fuera de la misma? Lo anterior, con el objetivo de evaluar las rotaciones y brindar recomendaciones para mejorar la experiencia de las mismas. El método. Con el apoyo del Royal College of Psychiatrists Health Education England y la Oficina de Programas de la Fundación del Reino Unido, se formuló un estudio cualitativo a gran escala, utilizando grupos focales semiestructurados, en periodos entre septiembre y noviembre del 2018. Estas experiencias exploratorias de los participantes ayudan a comprender si las rotaciones de psiquiatría que propone la fundación son valiosas y su influencia potencial en que un aprendizaje elija psiquiatría como especialidad. Se empleó un marco de análisis para analizar los datos. Asimismo, se realizó un ejercicio reflexivo sobre las experiencias de psiquiatría, permitiendo analizar las experiencias individuales de los participantes, inductivo, y recopilar respuestas a preguntas específicas, deductivo. Los resultados. Participaron 64 participantes, 44 mujeres de 10 escuelas de la Fundación de Inglaterra. Las experiencias y percepciones se dividieron en tres grandes temas, antes, durante y después de la colocación. Dentro de estos surgieron 12 subtemas. Los médicos valoran la independencia y la responsabilidad, especialmente si cuentan con un acompañamiento por parte de maestros o alumnos mayores. También disfrutaron trabajando como parte de un equipo multidisciplinario. Sin embargo, se reportaron problemas claros en torno a los niveles de personal, el estigma asociado a la psiquiatría y el trabajo fuera de horario. Muchas gracias, doctora. No sé si haya comentarios, preguntas, algo respecto al resumen. ¿No? Voy a dejar de compartir y voy a presentar la presentación. Bueno, antes de iniciar, quisiera agradecer al doctor Garcias por su apoyo, su acompañamiento y su enseñanza durante el proceso. El artículo nuevamente se titula Las experiencias tempranas de los médicos en las rotaciones de psiquiatría. Un estudio cualitativo. Bien, este artículo se extrajo de la revista Medical Teacher. La revista es publicada por la Asociación para la Educación Médica en Europa. Esta asociación se fundó en 1972 en Copenhague. Y esta asociación está formada por miembros en más de 90 países. Dentro de los miembros, pues, se incluyen estudiantes de medicina, profesionales de otras áreas de la salud, profesores, educadores, investigadores, decanos, etc. Y el factor de impacto de esta revista es de 3.65. Después de la Escuela de Medicina, los médicos en Reino Unido completan un programa básico de dos años. Este programa está formado por seis rotaciones de cuatro meses en diferentes especialidades. Y una vez completado este programa, se les permite a los médicos aplicar o seleccionar la especialidad de su preferencia para el resto de su formación. Con el fin de mejorar el reclutamiento para el programa básico de capacitación en psiquiatría y mejorar la exposición a programas de salud mental entre los jóvenes médicos del Reino Unido, se decidieron aumentar sustancialmente el número de aspirantes de vacantes a psiquiatría dentro del programa de la Fundación. Especialmente porque se vio una fluctuación y un descenso en las vacantes que se ocupaban. Por ejemplo, en 2017, únicamente se cubrió el 69% de estas vacantes, cuando en 2016 y 2015 se había ocupado el 82%. El objetivo del estudio fue evaluar las rotaciones en psiquiatría y proveer recomendaciones para mejorar la experiencia de la rotación. Y para poder realizar el estudio, se buscaban responder cinco preguntas. La primera, ¿cuáles son las ventajas y desventajas cuando un médico selecciona la rotación de psiquiatría? La segunda, ¿cómo influye su experiencia en la rotación y su percepción de la especialidad en la elección de la misma? La tercera, ¿cuál fue la experiencia en la rotación de psiquiatría de acuerdo al contexto donde se llevó a cabo? La cuarta, ¿qué tipo de roles de trabajo tuvieron los rotantes en psiquiatría? Y la última, ¿cómo los preparas tu experiencia en psiquiatría para futuras caras médicas fuera de la psiquiatría? Bien, esto fue un, para responder a las preguntas de investigación pasadas, ¿de qué? Llevo a cabo una cualidad. No, nada. Llevo a cabo una cualidad, como habíamos mencionado, en un periodo de entre septiembre y noviembre del 2018. Esto se llevó a cabo en escuelas de la Fundación de Inglaterra y se les realizaron preguntas semiestructuradas para permitir la explicación de las experiencias de los participantes. El equipo realizó un ejercicio. Perdón, no sé si podrían apagar su micrófono. Sí, no sé si pudieran apagar su micrófono. Me parece que es Adriana. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar. El equipo realizó un ejercicio reflexivo sobre cómo las experiencias de psiquiatría y la presencia de los entrevistadores en los grupos focales pudieron impactar en las respuestas. Esto, por eso, las personas que realizaban las entrevistas en estos grupos eran personal en formación de psiquiatría, podríamos decir como el equivalente a un residente de psiquiatría. Y esto era con la finalidad de que los participantes se sintieran como más cómodos con personas de mayor similitud a su edad, a su formación, en lugar de a lo mejor un médico adscrito o un médico que ya tuviera mucha formación, mucha trayectoria y dieran respuestas socialmente aceptadas con la finalidad de no quedar mal. Bueno, se buscó la participación voluntaria de los líderes de las 17 escuelas inglesas de la Fundación a través de la red de la oficina del programa de la Fundación y se invitó a participar a los médicos que habían completado una pasantía de psiquiatría básica en el último año o que actualmente estuvieran rotando en un servicio de psiquiatría. A estos años se le conocen como F1 y F2 y las evaluaciones que se realizan durante esos años, como a nivel nacional, se les conoce como F1 y F2. Y se excluyeron los médicos que no ocupaban un puesto de la Fundación de Psiquiatría en el último año para reducir el sesgo de recuerdo. Bueno, la muestra, en la muestra era prioritariamente mujeres, había 44 mujeres y las edades que predominaban eran entre 21 y 30 años, aunque también había personal mayores de esta edad. Bien, los resultados. 10 de las 17 escuelas de la Fundación con sede en Inglaterra aceptaron participar en este estudio y geográficamente las escuelas abarcaban un área desde Sunderland hasta Bridgeton y se realizaron 11 grupos focales. En total participaron 64 médicos y como les mencionaba, las evaluaciones que se hacen durante este periodo se llaman F1 y F2 y también buscaron que los participantes tuvieran similitud de las calificaciones. Bien, ¿cómo se realizó el análisis? Se intentó organizar la información de manera temática, en donde se resultaron tres temas principales con 12 subtemas derivados de estos mismos. Y fue un análisis inductivo porque iba a analizar la información de cada individuo, pero también deductivo por la recolección de respuestas a preguntas específicas. Se realizaron o se estructuraron cinco etapas del análisis del marco de trabajo. La primera fue la familiarización con la información y también con el ambiente de las rotaciones en psiquiatría. La segunda fue identificar los temas del marco de trabajo. La tercera fue la etapa en donde se le daba sentido a la información. La quinta fue graficar, que más adelante les mostraremos dicha gráfica. Y la interpretación de los datos. El análisis reveló 12 subtemas que se agrupaban en tres temas principales. Previo a la rotación, durante y después de la misma. Previo a la rotación, buscaba evaluar qué pensaban los médicos rotantes acerca de la especialidad y cómo se preparaban para la misma. Durante la rotación, pues la experiencia en sí. Y posterior a la rotación, era un ejercicio reflexivo considerando la experiencia vivida y cómo esto impactó en sus planes a futuro, en específico, pues sobre qué especialidad elegir. Bien, vamos a ir como desglosando cada uno de estos temas y subtemas. El primero, prerotación. Dentro de este tema, había unos subtemas. El primero fue la inducción. Y es que los participantes reportaron una preocupación antes de rotar en el servicio de psiquiatría debido a una percepción de que la especialidad es diferente. En cuanto a las inducciones de confianza con los médicos experimentados, reportaron varios aspectos positivos. Y comentaron que las sesiones fueron a menudo más útiles en comparación con otras especialidades. y que se sintieron bien preparados durante ese periodo de inducción encontrando valiosos repasar ciertos conocimientos. Y los dos que sobresalieron más fue los exámenes del estado mental y la farmacología básica. Y muchos pensaron que la inducción podría ser más útil si el contenido fuese relevante para el grado del rotante. Es decir, como que mencionaban que había temas muy especializados como para un médico general. El siguiente subtema fueron las opciones de carrera previas a la rotación. Y citando a uno de los participantes que mencionó, creo que los médicos tienen un buen estilo de vida. Así es como quiero mi carrera. Mi vida fuera de abajo es más importante. Perdón, doctora Adriana Díaz, ¿podría apagar su micrófono, por favor? El tercer subtema fueron las percepciones de la psiquiatría en su conjunto antes de la rotación. Y algo que fue reportado en diversas ocasiones fue la incertidumbre clínica y el estigma. Esto contribuyó a la percepción de que la especialidad era diferente. Sin embargo, en general, la especialidad también fue percibida como interesante, gratificante y solidaria. El siguiente tema fue durante la rotación. Y aquí, pues, describían las percepciones y experiencias de los participantes durante la misma. El primer subtema fue la asesoría y comentaron que se sintieron como acompañados y que su asesor sí pudo brindar orientación y un entorno de aprendizaje y apoyo. El siguiente fue trabajar como parte de un equipo multidisciplinario. Y esto permitía obtener experiencia y trabajar como igual durante las evaluaciones de los pacientes y también permitir planificar todo el manejo y como mencionar lo que ellos habían encontrado en cada uno de los pacientes. Asimismo, les permitió comprender mejor las estructuras de los servicios de salud mental. También, como les comentaba hace ratito, valoraron el trabajo independiente describiendo que se les animó a participar en las evaluaciones, ver a los diferentes pacientes e informar sobre los hallazgos encontrados en los mismos. La experiencia del día a día. Comentaron que aprendieron psiquiatría de enlace en un contexto de salud física. Sin embargo, aquellos que tenían rotaciones más especializadas comentaron que terminaban con poco aprendizaje. Los turnos de guardia. Al inicio de su ratación, los participantes encontraron abrumadora la responsabilidad de estar de guardia. Inicialmente se sintieron mal equipados y que sus conocimientos y habilidades no cumplían con el estándar que se esperaba de ellos. Y creo que esto es un punto a tener en mente por la discusión que más adelante vamos a llevar a cabo. En que estamos hablando de un país de primer nivel y que a pesar de ello, como médicos generales, pues se sienten poco seguros y completos en cuanto a su formación en psiquiatría a nivel general, de medicina general. El siguiente subtema fue posterior a la rotación. Y bueno, mencionaron aspectos positivos y negativos de la especialidad. Dentro de los positivos consideraron, pues bueno, la adquisición de nuevas habilidades y experiencias. La participación en el equipo de trabajo multidisciplinario y el tiempo dedicado a los pacientes para formar una relación médico-paciente significativa. Sin embargo, respecto a los aspectos negativos, pues señalaron que algunos participantes quedaron decepcionados sin adquirir la amplitud de conocimientos que esperaban tener al final de la rotación. Y también algunos informaron que fueron excluidos porque se consideró que no tenían las habilidades necesarias para trabajar dentro del equipo o debido a que su rotación fue relativamente corta en duración. También comentaron que les habría gustado tener una rotación de mayor duración para poder dar seguimiento a los pacientes debido al curso clínico de la mayoría de los padecimientos psiquiátricos. Pues parecía que la rotación no les permitía ver el avance que habían tenido los pacientes. Bien, respecto a las opciones de carrera, después de la rotación, los participantes sintieron que el esfuerzo que hicieron los médicos psiquiatras para garantizar su aprendizaje los hizo comprometerse y el apoyo brindado a los alumnos que no desean trabajar jornadas completas fueron aspectos positivos de su profesión. También la atención especialista rotante, el hecho de que los médicos psiquiatras pasen más tiempo con los pacientes que los médicos de otra especialidad fue algo positivo que reportaron. Y respecto a los aspectos negativos, lo que más prevaleció fue el hecho de los pocos recursos que se les da al área de psiquiatría y la lenta evolución de los pacientes. Y nuevamente creo que este también es un punto a tomar en cuenta por la discusión que vamos a tener posteriormente que estamos en un revisando un artículo de escuelas en un país de primer nivel y aún así los participantes reportaron que los recursos que se le asignaban al área de psiquiatría eran pues pocos en comparación al resto. Y citando a uno de los pacientes, de los participantes comentó, cuando se presentan los pacientes en la ronda de la sala y se les pregunta entonces, ¿qué cambios hay respecto a la semana pasada? Y te responden, nada, no ha pasado nada. Luego realmente miras y no ha pasado nada. Eso me desanimó. Bien, la discusión que llevan a cabo los autores del artículo es que es claro que la probabilidad de que un rotante elija psiquiatría después de una rotación en dicha área se forma a partir de la percepción que tiene de la especialidad previa a la rotación y también de las experiencias que adquirieron durante la rotación y cómo esto impactaron en la percepción de la misma especialidad. Esta es la gráfica que les señalaba hace ratito y bueno, aquí ya está traducida y justamente es lo que acabo de mencionar. Es una gráfica que pone los factores que impactan en la elección de psiquiatría como especialidad a lo largo del tiempo. Prerotación, durante la rotación y posterior a la rotación y va poniendo pues cada uno de los factores en cada uno de los momentos del tiempo. Bien, la experiencia de la rotación se va a ver afectada por la calidad de la inducción, la asignación de trabajo independiente, el apoyo adecuado y el trabajo multidisciplinario. Y la mala experiencia puede conducir a percepciones negativas de la salud mental y crear problemas en torno al estigma y la percepción de no poder curar a los pacientes. Sobre todo, pues teniendo en mente si hay, si es una rotación pequeñita, pues difícil o corta en duración, difícilmente van a poder ver el progreso de los pacientes. Las contribuciones que da el artículo, que busca dar el artículo son recomendación de un amplio alcance para la educación en salud mental, teniendo presente que hay que manejarlo como una interrelación de la salud física y mental. Y también pues mencionan que para el Royal College of Psychiatrists es un compromiso continuo el estar aumentando el reclutamiento de psiquiatras. Bien, teniendo como precedente el artículo, vamos a tratar también de ubicarnos en el contexto mundial y nacional de la salud mental. Y es que la salud mental contribuye con la carga global de las enfermedades en alrededor del 12 por ciento y hasta 28 por ciento de los años vividos con discapacidad. Asimismo, el suicidio contribuye a una de las tres principales causas de mortalidad en personas de entre 15 y 35 años. Aunque la media global del número de profesionales de salud mental es de nueve por cada 100 mil habitantes, pues esto definitivamente no es equitativo a lo largo del mundo. Y esto va a depender mucho de los ingresos de cada país. Los países de ingresos bajos solamente cuentan con un especialista en promedio, con un especialista por cada 100 mil habitantes, mientras que las naciones con mayores ingresos cuentan con hasta más de 50 especialistas por cada 100 mil habitantes. Entonces, ¿qué pasa en México? En México, el eje de la atención de la salud mental es el tercer nivel. México cuenta con 46 hospitales psiquiátricos, 13 unidades de internamiento psiquiátrico en hospitales generales y ocho establecimientos residenciales. Y en México, el presupuesto para salud mental en 2017 fue de 2 mil 586 millones de pesos o poco más de un dólar per cápita. Ahora, vamos a ubicarnos en el contexto de países con mayores similitudes al nuestro, que sería Latinoamérica. Y el promedio latinoamericano del Producto Interno Bruto otorgado para la salud en general es, por ejemplo, Argentina de 9.8%, Colombia de 7.4%, Costa Rica 8.1%, Uruguay 8.2%. En México, el Producto Interno Bruto dedicado a salud en general es de 6.5%, muy por debajo de los países que les acabo de mencionar, e incluso por debajo del promedio latinoamericano, que es 6.9%. Hasta el 2016, México contaba con 4.393 psiquiatras para una población de 119.530.753 habitantes. Es decir, había una tasa de 3.68 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. De estos, más de 4.000 psiquiatras, hasta el 2016 había 225 países psiquiatras. Es decir, una tasa de .69 países psiquiatras sobre una población de 100.000 habitantes menores de 15 años. Es decir, no había ni siquiera un país psiquiatra por cada 100.000 habitantes. Y también hay que tener en mente que, igual que en el resto del mundo, pues los psiquiatras en México no se reparten de forma equitativa en todos los estados. El 60% de estos, más de 4.000 psiquiatras, se concentraba en tres principales ciudades. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En esta gráfica podemos ver que, bueno, justamente, ¿no? Donde mayor cantidad de psiquiatras y también de psicólogos existían hasta el 2016, por parte de la Secretaría de Salud, era en la Ciudad de México. La mayoría de estos especialistas, o sea, además de todo esto de que, bueno, son pocos especialistas para la población que tenemos, que además están concentrados en tres principales ciudades, bueno, aparte de eso, la mayoría no trabaja en instituciones públicas en donde es que se atiende el 90% de la población mexicana. El número total de recursos humanos que trabajaba en unidades de salud mental en México eran 10.000 personas. Y esto se distribuía de la siguiente manera por cada 100.000 habitantes. 1.6 psiquiatras, un médico general, tres enfermeras, un psicólogo, .53 trabajadores sociales, .19 terapeutas y dos técnicos de la salud. Bien, solo el 30% de las unidades de atención primaria cuenta con protocolos de evaluación y tratamiento para condiciones clave de salud mental. Esto quiere decir que las unidades de atención primaria hacen en promedio una referencia a un servicio de psiquiatría o psicología al mes. Entonces, pues es bien poquito cuando son ellos quienes tienen, pues, el primer contacto con la población. Bien, teniendo ya en cuenta el panorama mundial, latinoamericano y nacional, vamos a ver qué acciones se están llevando a cabo para poder mejorar. Bueno, de acuerdo con la OMS, para aumentar la disponibilidad de los servicios de salud mental hay que realizar cinco acciones claves. Incluir a la salud mental en los programas de salud pública, mejorar la organización de los servicios de salud mental, integrar la salud mental a la atención primaria, aumentar los recursos humanos para la atención de salud mental y generar políticas públicas de largo plazo en salud mental pública. Y para ello, la OMS plantea un plan de acción de salud mental que abarca desde el 2013 hasta el 2020 y tiene seis objetivos principales. La cobertura universal, mencionando que todas las personas que padecen algún trastorno mental deben de tener acceso a los servicios plásticos de salud que les permitan alcanzar su recuperación y el nivel de salud más alto posible sin riesgo a empobrecerse. El segundo son respecto a los derechos humanos, señalando que las acciones, estrategias e intervenciones para el tratamiento, prevención y promoción de la salud mental deben cumplir con los lineamientos de la Convención sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y con instrumentos regionales de derechos humanos. El tercero, menciona que las estrategias e intervenciones para la prevención, tratamiento y promoción de la salud mental deben basarse en evidencia científica y considerar también el contexto cultural. El cuarto, menciona que las políticas públicas, planes y servicios de salud mental deben tener en cuenta las necesidades sociales y de salud de todas las etapas de la vida. También menciona la necesidad de un enfoque multisectorial requiriendo de trabajo en conjunto de diversos sectores como los de salud, educación, empleo, desarrollo social y justicia además del sector privado dependiendo de las circunstancias de cada país. Y el último habla sobre el empoderamiento de los pacientes comentando que las personas con trastornos mentales deben ser empoderadas para tomar parte en grupos de defensa cabildo de políticas públicas, planeación, legislación, oferta de servicios, monitoreo, investigación y evaluación de programas. Esto, bueno, ¿qué se está haciendo entonces en México? Y es que en 2017 la Secretaría de Salud destinó para la salud mental el 2% del presupuesto total asignado, es decir, el 2% de ese 6.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, pues es súper poquito y además de este 2%, el 80% se emplea para la operación de los hospitales psiquiátricos y muy, muy poco queda para la detección, prevención y rehabilitación. La OMS recomienda que se invierta en salud mental entre el 5% y el 10% del gasto de salud total, pues está muy, muy lejos México de ese al menos 5%. El gobierno federal realizó el programa de acción específico en salud mental que abarco un periodo de 2003 a 2018 con cinco objetivos específicos. Fortalecer y modernizar los servicios de atención psiquiátrica con un enfoque comunitario, integral y multidisciplinario, formar la red especializada de atención psiquiátrica para lograr una mayor eficiencia, realizar acciones de prevención y educación de los trastornos mentales prioritarios y sus factores de riesgo, impulsar la formación y capacitación de investigadores y especialistas conforme a las enfermedades mentales y prioritarias, y fomentar la investigación de salud mental y el desarrollo de modelos de atención comunitaria. Bueno, hasta aquí hemos revisado el contexto a nivel mundial y nacional, cómo se encuentran los recursos que tienen los servicios de salud mental y también las estrategias que se están proponiendo o que se han propuesto para poder mejorar esta situación. Entonces, con esta información y después de haber revisado el artículo, pues también nos surgió la duda de cómo es que el resto del personal médico, no psiquiatra, perciben a la especialidad y para poder hacer un ejercicio de reflexión sobre también cómo esto va a impactar en la atención a los pacientes. Entonces, para este ejercicio se les enviaron a algunos médicos residentes o ya especialistas de otras especialidades que no fueran psiquiatras un cuestionario de ocho preguntas a través de una liga de internet. Todos los participantes aceptaron y también pues eran como cercanos a nosotros. Y estas fueron las preguntas que se realizaron y vamos a ir viendo las respuestas de cada una de ellas. Entonces, como nuestra muestra fue de dieciocho médicos entre los que se encontraban urólogos, oftalmólogos, internistas, ginecobstetras, otorrinos, cirujanos, ortopedistas, anestesiólogos y pasantes de medicina. Bien, la primera pregunta fue ¿hace cuánto tiempo fue el último contacto que tuviste con la especialidad de psiquiatría? La mayoría había sido hace menos de un año, sin embargo, pues también hubo personal que reportaron que hasta hace más de cinco años. Esto lo pusimos igual como teniendo el antecedente del artículo que revisamos que mencionaba que, bueno, más de un año podría influir en un sesgo de recuerdo. La siguiente pregunta fue ¿cuáles fueron los factores positivos y negativos de la rotación o acercamiento de un médico en psiquiatría? Y pues casi todas las preguntas fueron de respuesta abierta, entonces voy a citar solamente algunas que más nos llamaron la atención. Y una de ellas fue conocer una especialidad muchas veces con muchos vacíos en la formación de médico general. Esto lo resalté porque justo concuerda con uno de los hallazgos o de los aspectos negativos que reportaban también en el artículo que revisamos, que pareciera que la formación que se da como médicos generales de psiquiatría pues no es suficiente para tener contacto y sentirse seguros con pacientes psiquiátricos. La siguiente fue ¿cuál era tu opinión de la especialidad de psiquiatría previo al acercamiento a esta? Y bueno, entre las respuestas que describieron fue que es una especialidad que no se requiere mucho, compleja y todo nuevo, pensaba que era aburrida y no tendría nada que ver con mi especialidad y nuevamente prevalece esta parte de ver a la psiquiatría como algo ajeno y como algo que a pesar de que no pareciera que los conocimientos durante la carrera no son suficientes, pues no nos preocupa porque pues es algo ajeno a la medicina, entonces es algo ajeno a mi especialidad, entonces pues no importa que no lo sepa. La siguiente fue ¿cuál era tu opinión de la especialidad de psiquiatría después del acercamiento a esta? Y entre las respuestas fue que es tan necesaria como las demás, que es una especialidad sumamente necesaria y atañe a todo el sistema de salud emplearla en su beneficio para ofrecer un servicio médico de calidad entre otras respuestas y esto quiero que vean como el tener un acercamiento a la especialidad de psiquiatría pues claro que va a impactar en conocer que se integra pues dentro del resto de la medicina no como algo aparte. La siguiente ¿cuáles crees que son las características de los médicos que eligen psiquiatría como especialidad? Y entre las respuestas que hubo fue que también tienen una patología mental pero controlada por supuesto con trastornos personales que buscan resolver o buscan algo tranquilo. Aunque también hubo como aspectos positivos que resaltaron por ejemplo responsables, educados, inteligentes, serios, paciencia, estabilidad emocional, empatía, inclusive mucho más que otras especialidades. Esto también los aspectos negativos los remarqué porque el tener esa perspectiva de un médico pues puede impactar también en la atención que se le va a dar a los pacientes y por un lado y por otro pues es una atribución creo que me venía a la mente ¿no? No porque un médico decida hacer urología como especialidad decimos como hizo urología porque seguro tiene un padecimiento urológico ¿no? Pues algo similar también pasa aquí en psiquiatría sin embargo pues sí existe esa perspectiva. La siguiente pregunta fue ¿Hubo cualidades y actitudes que aprendiste de tu acercamiento con la psiquiatría que puedas poner en práctica en tu actual actividad laboral? Y una de las respuestas que resalté fue sí el hecho de que el orgánico con lo mental sí están interrelacionados nuevamente ¿no? Pareciera que se predisponía o desde antes pensaban que la psiquiatría es algo ajeno a la medicina algo muy subjetivo algo poco como científico ¿no? La siguiente pregunta fue ¿has continuado actualizándote en temas de psiquiatría donde cuatro participantes señalaron que sí que habían continuado su actualización pero la mayoría no? La última pregunta fue ¿crees que hay estigma respecto a los pacientes psiquiátricos en otras áreas laborales? Únicamente un participante mencionó que no pero 17 comentaron que sí y teniendo presente que el estigma es un conjunto de las actitudes y creencias desfavorables que desacreditan o rechazan a una persona o un grupo por considerar las diferencias. Bueno después de haber revisado todas las respuestas de este cuestionario que enviamos nos pusimos a revisar algunos otros artículos que hablaran sobre estigma no solo en población general que creo que ya eso está bien delimitado que existe que de hecho pues como tratamiento muchas veces hasta de primera línea o bueno dentro del tratamiento integral que ofrecemos es la psicoeducación es decir ya tenemos presente que el estigma en población general respecto a los trastornos psiquiátricos existe pero ¿qué pasa con el estigma entre mismos profesionales del área de salud? En estos estos fueron algunos de los artículos que revisamos y en efecto mencionan que sí existe estigma entre profesionales de la salud entre médicos personal de enfermería administrativo y que esto sí impacta en la calidad de atención que se le da al paciente como un denominador estos artículos tienen que una forma para combatir este estigma es la psicoeducación y mayor exposición de los profesionales de salud a áreas psiquiátricas entonces psicoeducación no solo a población general sino a la misma a nuestros colegas y bueno nosotros también nos preguntamos bueno entonces cuál es nuestro papel después de revisar esta información y creo que sí tenemos cierta responsabilidad de psicoeducar sí a los pacientes pero mucho también a nuestros colegas si nuestros mismos colegas o médicos no consideran necesaria la atención psiquiátrica pues difícilmente van a referir un paciente a un psiquiatra entonces eso pues sí impacta negativamente en la atención que se le brinda al paciente y creo que también nosotros contribuimos a ese estigma alejándonos de temas de medicina general digo a lo mejor nosotros no vemos tanto ese estigma entre mismos colegas porque estamos en un instituto en donde únicamente hay psiquiatras y muy pocos médicos de otras especialidades pero eso no quiere decir que en un hospital general en donde conviven el resto de las especialidades no exista y si nosotros mismos nos alejamos por ejemplo en no explorar físicamente a los pacientes en que si hay algo pues alguna otra sintomatología no psiquiátrica pues lo dejemos como de lado y no veamos al paciente como un conjunto de sistemas que si yo veo que si mi paciente viene con un descontrol glicémico pues si bien igual yo no le inicio la insulina pues si saber que eso se trata y que tengo que referir y que necesita tratamiento y brindarle también educación sobre también otros trastornos hábitos de alimentación etcétera entonces pues creo que nuestro papel funciona concientizar al resto de la población médica y también no perpetuar ese estigma alejándonos de la medicina general muy bien pues muchísimas gracias a la doctora mariana morales y